Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpiente en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Y pondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes. Y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse un momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para que nosotros podamos comprender esta palabra que el Señor nos quiere revelar. Digan conmigo, ven Espíritu Santo. Ilumina nuestro entendimiento. Para que podamos comprender Para que podamos comprender Esta palabra Esta palabra Esta palabra Que Jesucristo nos quiere revelar Que Jesucristo nos quiere revelar Fortalece nuestras vidas Fortalece nuestras vidas Con las palabras de vida Con las palabras de vida Que han salido De la boca de Dios De la boca de Dios Amén Amén Cuando En nuestro llamado Como cristianos Nosotros nos centramos En tan solo Una sola parte Tenemos la tentación De sentir Que esto no es conmigo ¿Y a qué me refiero? En nuestro llamado Fue hecho Indirectamente A nuestras vidas Muchos de los que estamos aquí presentes Y de los que nos están escuchando Han recibido El Bautismo Sin Aún estar conscientes De lo que estaban recibiendo Sin embargo Nosotros estábamos Acompañados por unos padrinos Y por los papás Quienes Se hicieron Responsables De transmitirnos a nosotros Este compromiso De la fe Y en el compromiso De la fe Nosotros Asumimos una triple función Con el bautismo Nos convertimos En sacerdotes Profetas Y reyes Bien Quiero que nos centremos En una de las De los llamados Que el Señor Nos está haciendo hoy En su palabra Y es El de ser profetas El de anunciar Bien Sacerdotes En primer lugar Porque estamos llamados Para el servicio Profetas Porque estamos llamados Para anunciar El mensaje De Dios Y reyes Porque pertenecemos A la dinastía Del reino De los cielos Bien Somos hijos del rey De reyes Y señor de señores Ya le decía Nos centramos nosotros En este compromiso De El ser profetas Y cuando Nosotros revisamos Ese compromiso De ser profetas Ese mandato Misionero Que el Señor Nos hace No es solamente Entonces Para los curas Y las religiosas O las monjas No solamente Para los sacerdotes No solamente Para las monjas Es para todos Los bautizados Es este compromiso Vayan Por todo el mundo Y prediquen El evangelio A toda criatura Vayan por todo el mundo Y prediquen El evangelio A toda criatura En Mateo En el último capítulo Del evangelio De Mateo En el capítulo 28 Versículo 19 Creo que es Dice Vayan y prediquen El evangelio Bauticen En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Entonces El Señor Nos llama A cada uno De nosotros A ser Misioneros A llevar Su mensaje Y hay algo Que a nosotros Como cristianos Nos puede llevar A caer en tentación Y es lo siguiente Ya lo Lo escuchábamos Nosotros En la primera O en la segunda lectura Decía lo siguiente Ey Eh Le decían A los que estaban allí Eh Reunidos A los pueblos A los pueblos de Israel A los galileos Decía Ey galileos Que hacen ustedes Ahí perplejos Mire reaccionen Cuando el Señor Estaba ascendiendo Yo me imagino Que eso tuvo que ser Haber sido Algo majestuoso A ver Ver ascender Al Señor Hablemoslo literal Que Jesús Este subiendo Al cielo No se cansó Jesús De sorprender A sus discípulos Hacía milagros Sanaba enfermos Resucitaba A los muertos Resucitó El mismo Eh Fue crucificado Murió O sea Toda una serie De cosas Que cada vez era Que No puede ser Decían los discípulos En serio Otro O sea Cuanto más El Señor Nos va a sorprender A nosotros Y para completar Asciende al cielo Ascender Mire la diferencia Entre asunción Y ascensión La asunción Nosotros contemplamos La asunción De María al cielo Es decir María es Llevada Si Es llevada Por los ángeles Al cielo Mientras que Jesús En la ascensión Es el Quien sube Con su poder Y majestad El Con su autoridad Sube Solo Al encuentro Con el Padre Sube a su trono Celestial Al cielo Entonces ya le decía Que Toma aquella Nosotros nos imaginamos Aquella figura Ahora Colóquese usted allí Imagínese que usted Está en aquel lugar Yo creo que se Podía quedar Como aquellos Hermanos Galileos Que estaban allí Nos quedamos así Como que Wow No puede ser Y aún Hay cristianos Hay católicos Que se quedaron así Que bonita es la fe ¿Verdad? Sentimos cosquillas En el estómago Que bonita es Escuchar la palabra Y cuando es proclamado Por fulano de tal Uy esa mujer Tiene una voz tan bonita Cuando habla Dígame la hermana Como es que hace un nombre Se me olvida Solimar Uy que Solimar Proclamó la palabra Hoy O el sacerdote tal Proclamó la palabra Hoy Y fulano de tal Estuvo cantando Entonces nos quedamos Con lo superficial ¿Si? Nos quedamos allí Como que Todo es muy bonito Diría un amigo Todo es bello Pero Cuando nosotros Vamos a asumir La responsabilidad Que el Señor Nos dejó Es como ustedes mamás Cuando salen de su casa Y le dicen a su hijo Mire Le encargo Que no me deje Este Más de 20 minutos La olla Montada en la cocina Apáguele Apáguele La cocina Dentro de 20 minutos ¿Si? Y Cierre la llave Del baño Cuando se llene El toro No se quede Haga esto ¿Si? Cuando la Muchas de las mamás Cuando van a salir De la casa Dejan un montón De responsabilidades Y los hijos Se quedan así En la ventana Viendo como se Desaparece su mamá Pasó media hora Se consumió La olla Y se quemó El agua ¿Si? El mandato misionero Del Señor Es ese No El Señor Nos llama No a que nos quedemos Nosotros perplejos Solamente contemplando El acontecimiento Que aunque muy valioso Y sirve para nuestra fe Y decir El Señor Tiene todo poder Y toda autoridad Sobre este mundo Sobre el cielo Sobre la tierra Eso nos Llama a nosotros La atención Pero Yo creo que el llamado Que el Señor nos hace Es a que nos activemos Ya es el momento De actuar En nuestra vida Como cristianos Ya es el momento De que reaccionemos De que ya No estemos tan perplejos Solamente contemplando Y viendo Las maravillas del Señor Sino que Contemos la maravilla Del Señor Actuemos en Funciona la maravilla Del Señor Hace unos días Leía por allí Hay una frase De San Francisco Así que He estado Machacando mucho Durante estos días Porque me llama muchísimo La atención Y tiene que ver Mucho con Con lo que estamos Hablando en el día De hoy Dice el Señor Vayan y prediquen El Evangelio Y San Francisco Le dice algo Muy parecido A sus discípulos Vayan y prediquen El Evangelio Pero escuchen esto Y si es necesario Háganlo con palabras Es decir El Señor Quiere hechos En nuestras vidas El Señor Quiere que nosotros Transmitamos Verdaderamente Con nuestros Con nuestra manera De actuar Que verdaderamente Jesús ha resucitado En nuestra vida Que Jesús Ha resucitado En mi corazón Y como lo hago yo Durante estos días Nos ha venido Mostrando el Señor Como lo tenemos que hacer Sencillamente Con alegría Si nosotros Somos cristianos Tristes El Papa ya lo decía Con cara de funeral Nosotros no estamos Transmitiendo Ninguna alegría Es preciso Es importante Que nosotros La experiencia De la fe Seamos capaces De transmitirlo Con emoción Con alegría Con pasión Que nosotros sintamos Y seamos capaces De transmitirle Al otro Que lo que está Aquí escrito Es verdad Que su hijo Venga a la Eucaristía Y venga al encuentro Con el Señor Porque dice Uy es que Mi papá y mi mamá Cuando van a la misa Ellos salen Como renovados Son como más amorosos Se siente Algo distinto En ellos Es decir Que nosotros Arrastremos Con nuestro testimonio A la gente Que tenemos A nuestro lado Y esos Milagros Serán más Extraordinarios Que lo que nosotros Vemos aquí Entonces Decía El evangelio Decía lo siguiente Y al que crea Dice así El que crea Y se bautice Se salvará Y el que se resista Creer Será condenado Luego dice Estos son los milagros Que acompañarán ¿Cuáles son esos milagros Que acompañarán? Entonces Arreglarán demonios En mi nombre Hablarán lenguas nuevas Agarrarán serpientes Y su veneno No les hará daño Pero ¿De qué sirve Que nosotros Tengamos todos estos signos Pero en nuestra casa Seamos Tengamos peor veneno Que estas serpientes Que podamos Ser capaces De resucitar Un muerto Pero nosotros Estemos muertos Por dentro Que nosotros Que nuestra vida Este Posiblemente Agonizando Porque nos falta fe Porque nos falta esperanza Porque nos falta amor Y yo creo que Este Es el llamado Que el Señor Nos hace a cada uno De nosotros Y cuando el Señor Dice El que crea Se salvará Y el que no crea Se condenará No es porque Él nos esté a nosotros Imponiendo la fe Sino que El Señor nos dice Ey hermanos Esta es la propuesta Para que ustedes Sean felices Se alcance Se alcance en la plenitud En su vida Es así Como se vive Amando Sirviendo Perdonando Llenándose de Dios Proclamando su palabra Compartiendo la alegría Entonces El Señor Nos preparará Una mansión En la eternidad Para aquellos Que sean capaces De vivir así Todos tenemos La tentación De flaquear Todos tenemos La tentación De desviarnos Todos Absolutamente todos Pero también Todos estamos Llamados A fortalecernos En aquel Que nos ama Que es Jesucristo Que la ascensión Del Señor Sirva para nuestras vidas No para quedarnos Contemplándonos Solamente Sino para fortalecernos Y decirnos Wow El Señor resucitó El Señor se elevó Al cielo Quiere decir Me dejó a mí Una misión Pues yo voy A apagar la cocina Yo voy A cerrar la llave Yo voy A hacer A cumplir Con mi responsabilidad Como cristiano Que es Sencillamente Vuelvo y repito Cumplir La voluntad De Dios Y no se necesita Hacer cosas Extraordinarias Significa Convertir Del ordinario Si En algo Extraordinario Amar Perdonar Eso es Ordinario ¿Verdad? Pero lo tenemos que convertir En algo Extraordinario Porque la presencia De Dios No se manifiesta Solamente con rayos De luces Sonidos Extravagantes Ni nada por el estilo La presencia De Dios Se manifiesta En lo más sencillo En lo más humilde Allí en su familia Y por eso Hoy nos unimos nosotros A este acontecimiento De las madres Mamás Ustedes tienen una misión Importantísima Y es la de llevar A sus hijos A Dios Esa es su misión No se quede perpleja Viendo solamente Al Señor Subir al cielo Cumpla con su misión ¿Cuál es su misión? Transmitir la fe Mamás Verdaderamente Que su vida Sea testimonio Para que su hijo Verdaderamente Llegue a Dios Si usted quiere Que su hijo Tenga una plenitud De felicidad Enséñelo a amar a Dios Y le aseguro Que su hijo Encontrará La promesa Que Dios Tiene destinada Que es sencillamente La plenitud En el amor De Dios Mamás Esa es una misión Importante Para la que son mamás Y para la que no son mamás También Yo quiero Este Felicitarlas Por esa misión Que desempeñan En sus vidas Y a seguir Amando y sirviendo Al Señor Con toda la entrega Que le han hecho Cuando usted sirve A su hijo También lo está haciendo Al Señor Porque es una misión Que Él mismo Le ha encomendado Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Con la bendición De siempre Por los hijos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!